Este domingo aquí en Hipódromo Camarero se estará celebrando el clásico Jorge Washington en distancia de milla y un 16 para importados tres añeros. El entrenador Giovanni Merced presenta a Tiago y nos comentó lo siguiente. Buenos días Moncho y un saludo a fanáticas épicas. Tiago, récord de cinco salidas, dos victorias. Corrió por primera vez en distancia larga en el clásico Mercado Reverón llegando cuarto del caballo Sugar Boy. En su más reciente salió por la puerta ancha intermedia. ¿Qué esperas este domingo? Mira Moncho, espero buena carrera del caballo, espero buen papel y sin menosprecer la competencia estaremos en los finales. ¿La preparación de este caballo para el clásico? Pues mira, se ha mantenido bien, trabajando sus galopes, sus briseos y con buen pulmón. Espero hacer buena carrera este domingo. ¿Qué te ha comentado Javier Santiago que es el que lo monta? Pues mira, es un caballo como es de ganas, un caballo que hoy te trabaja, hay veces que no te trabaja, es como él se sienta, de verdad. ¿Hay oportunidades reales de conseguir victorias clásicas? Sí, pero tenemos toda la fe en Dios que sí, que salgamos por la puerta ancha. Por tu experiencia, ¿cuál es el caballo que tú entiendes Moncho? Este es el caballo que hay que ganarse, pero el mío también se lo puede ganar. Pues mira, como siempre he dicho, nunca subestimamos la competencia. Son potros todavía, es una carrera abierta, entiendo que puede ser el mío, puede ser cualquiera, es una carrera abierta. Aún así, confiado en una gran carrera. Sí, bien confiado, el equipo de trabajo y el jinete, estamos bien confiados en buena carrera del caballo. Éxito, Joan. Gracias.